VIOLENCIA No se podía escribir y porque el temor era muy grande Pérdida Me había ido por dos semanas y me dijeron No vuelvas a la Argentina, pero me jodan A uno le habían matado a la mujer, a otro le habían matado al marido, a otro le habían torturado Yo y a todo eso, yo digo, me dijeron, son locos, ¿cómo es? Miles de hombres forzados a olvidar su nación Y sus sueños sepultados en la tierra que los vio nacer Y cuando subí al avión, pensé, nunca más, no voy a volver nunca más Revela lo que los horrores del pasado le han arrebatado al futuro de toda una nación La pérdida, un documental de Javier Angulo y Enrique Gabriel